Continuamos en Noticias Generación News, Ray Cruz, Carlos Chardón, Carlos, ahora sí que el mundo se va a acabar. La noticia que te voy a leer, tú vas a quedarte, es más, yo estoy ansioso que tú la analices. Siéntate, por favor. Este miércoles, esta semana, miércoles 10 de abril, el presidente Trump sugirió que los inmigrantes ilegales de América Central son peores que los de México, según reporta el diario The Washington Times, dice la noticia y otros medios que lo están diciendo. Y esta es la cita de Trump. Ah, mira lo que dice. Son peores que los de México, dice la nota, cambiando el tono de su declaración de campaña de que México estaba enviando lo peor de lo peor a los Estados Unidos. Dice, esos países están enviando a los duros, están enviando a los pandilleros, dijo el presidente durante una mesa redonda en Texas. Gente, y dijo, Carlos, escucha lo que dijo, gente de México entran y ayudan con la agricultura y salen. No hay problema. Oye, Carlos, tú eres pitonizo, Carlos, que tú en el segmento anterior me estabas hablando del yerno de... Ya está organizándose, te das cuenta. Pero y eso, Carlos, ¿qué pasó ahí? O sea, espérate, vamos a repetir las declaraciones de nuevo. Dice, esos países, refiriéndose a América Central, están enviando a los duros, están enviando a los pandilleros, dijo el presidente durante una mesa redonda en Texas. Y dijo, la gente de México, they come in and help with the farming and they go out, no problem. O sea, ellos vienen, nos ayudan con las, con la agricultura y ellos regresan de nuevo, no hay problema. O sea, en otras palabras, refiriéndose a los granjeros que vienen aquí, están en una época, regresan a su país, vienen otra vez, en un cambio, en un cambio completamente a lo que había dicho en el 2015. ¿Qué te parece? Que muchos votos, que muchos votos estamos hablando de los granjeros, ¿ah? Sí, porque lo último que, lo último que faltaba era que estaba hablando ahí bien de los mexicanos. Hace cuatro años, Ray, te dije de la crisis que causó, no, cuando llegó Trump, la crisis que causó el cierre de las fronteras para los inmigrantes agrícolas en Georgia, que se iba a perder la totalidad de la producción de las cebollas blancas en Estados Unidos, que vienen de Georgia, de Italia, o de Italia. Lo hablamos, y te lo mencioné otra vez, cuando mencioné esta situación, de que de lo que estábamos hablando era de la agricultura y de la presión que hay económica. La Cámara de Comercio, Asociación de Industriales y las asociaciones ahora. Porque estas granjas no son chiquitas, ¿sabes? Son grandes. Hay una de ellas, Conagra, que es una de las corporaciones más grandes del mundo. Y que produce mucho dinero. Billones. Y que debe tener algún comité para ayudar a algunos políticos por ahí. ¿Cómo te ríes, Carlos? Un dinerito, un pequeño dinerito, no tanto así, ¿verdad? Un pequeño dinerito. Estamos acercándonos a la gente. O sea que el tono va a seguir cambiando, Carlos. Vamos a ver, vamos a decir que no cambia. Lo que hay es ajuste en el tono. Cuando tú dices que cambia, quiere decir que están haciendo una cosa de... No, 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 no. El presidente Trump nunca se equivoca. Es lo que está haciendo, ajustando el tono. Escuchando, si está entrando el dinero a las arcas del partido. ¿Cuánto dijo que necesitaba Trump para esta campaña? Mil millones de dólares. Nada más. Ok. ¿Y de dónde viene la inmensa mayoría? De las grandes corporaciones. Que los granjeros no es que son personas con sombreros sucios y pantalones sucios. No son como tu papá. No, 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 no son como mi papá. No, 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 son. Los granjeros son de los que usan corbata y traje. Oye. Hay granjas que son casi del tamaño por todo. Ok. De eso es lo que estamos hablando. ¿Y los mexicanos se contentarán ahora con Donald Trump por esas declaraciones? No, 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 no. ¿Tú te has dado cuenta de los calladitos? Y cada vez que le preguntan al presidente López Obrador sobre las declaraciones del presidente Trump, es lo que dice tú. Yo voy a comentar sobre eso. Es muy diplomático López Obrador. Es sumamente diplomático este hombre. Sí, pero fíjate, la diplomacia parece que ha llegado, ha rendido fruto. Oye, López Obrador era un hombre práctico, era socialista, era un hombre práctico. Él sabe muy bien cómo se maneja la política en Estados Unidos. Poderoso caballero. Poderoso caballero. En Puerto Rico, me contaba mi padre, que había cuatro corporaciones que dominaban el 60% del azúcar que se producía en Puerto Rico. ¿Cuatro corporaciones? Cuatro corporaciones. Cuatro corporaciones. Todas eran americanas, con una que tenía mera, medio francesa. Pero las otras eran americanas. Para una de ellas, en el 1907, el gobierno de Puerto Rico emitió unos bonos para mejorar las carreteras, de manera que llegara más rápidamente a la caña, a la central. Pero, ¿quién pagó los bonos? El pueblo de Puerto Rico. Esta fue la primera emisión de bonos que hubo para el suroeste de Puerto Rico. Después hubo otras para el riego de Isra Vega. Pero la primera fue, esencialmente, para la guánica central. ¿Y quiénes dominaban la guánica central? Yo te puedo decir. El presidente de Dominos Sugar, que era quien refinaba el azúcar de estas cuatro grandes centrales, fue el primer gobernador civil de Puerto Rico. El que verdad mandaba. Él organizó la Dominos Sugar, cuando se fue de gobernador, porque se dio cuenta de negociarlo. Claro. Y siguió entonces dominando a Puerto Rico, hasta que se murió. Como me dicen los amigos míos cuando me escuchan al local, y con todo eso tú eres estadista. Y le digo yo, pues por supuesto, dime algún país que no sea así. Aún cuando sea independiente. La guánica central era dueña de todo el oeste de la República Dominicana. Corporación Guánica Central. Así es. La primera invasión que se hizo a Honduras, en 1907, fue porque, con los marines del ejército americano, ¿eh? Y era por la azúcar. No, no, no. Era, no tenía que ver con azúcar, pero tenía que ver con la agricultura. Porque había una corporación americana que se había quedado con gran parte de los terrenos. Y los pequeños agricultores estaban protestando. Hay que ayudar a nuestra corporación allí. Y se metieron los marines allí y organizaron a aquellos. Que murieron unos cuantos indios. Me, es más, ni se sabe si murieron o no. Porque ni lo contaban. Lo cierto es que rescataron a la compañía americana. Rescataron a la compañía americana. Sí. De hecho, el que fue, no me puedo acordar de él, pero fue el jefe de los marines de Estados Unidos que se retira. Es más, el marín más condecorado. General, el marín más condecorado en la historia. Que se retiró allá para 1933, 1934. Escribió un libro donde señala que los marines se habían convertido en el ejército privado, para todos los efectos, de una de estas grandes corporaciones. Pero también lo era el ejército de Rusia, para los oligopolios rusos, el ejército de China, para los oligopolios chinos. Oye, el mundo es así. Así se mueve. Así es que se mueve el mundo. Así se mueve. Bueno, Carlos, ¿algo más que se nos quede antes de finalizar el segmento? Yo creo que quede mucho. Estamos todos a la espera de ver qué es lo que pasa en Venezuela. Sí. Y de hecho, mira esto, Carlos, ¿verdad? Hablando de Venezuela, Venezuela sigue con los apagones. Guaidó, no sé quién está más apagado, si la termoeléctrica de Venezuela o Guaidó. Pero déjame decir, yo creo que conviene que se calle un rato. Porque tú no puedes mantener el tono de agitación tan alto, porque eventualmente el pueblo se agota. Así que hay que dejarlo que baje, esperar que Maduro vuelva a meter la pata, que no hay que esperar muchísimo, y entonces caerle encima otra vez. Pero yo no sé si tú te has dado cuenta que la estrategia de Maduro era de confrontación también, y confrontación y confrontación. Y de momento hubo un cambio a tratar de ser medio conciliador, a no meter preso a Guaidó, a dejarlo tranquilo, que es la misma estrategia que ha hecho Daniel Ortega, y hoy en día nadie habla de Ortega en Nicaragua. Eso es correcto, y Maduro le pidió a AMLO que interviniera y fuera el mediador con Guaidó. Y el ministro de Relaciones Exteriores de México le dijo, por supuesto, nosotros estamos dispuestos a hacer eso, pero se necesita dos. Otras palabras, se necesita dos para bailar, y Guaidó no está dispuesto a bailar. Así es. Bueno, vamos a ver entonces. Carlos, gracias por tu análisis. Hasta luego, Ray, un placer como siempre. Claro que sí, ahí estaba Carlos Chardón, nuestro analista aquí en Noticias Generación News. Le recordamos a todos que nos pueden escuchar a través de la aplicación de TuneIn, nuestra radio 24 horas al día. Además, en YouTube, suscríbase a nuestro canal encendiendo la campanita.